Bueno, muy buenos días. Los invitamos nuevamente, ya hacía bastante que no lo hacíamos, pero tenemos un nuevo webinario que surge de la cooperación entre el Instituto Francés de Argentina y el INFOD. En este caso, el docente que se llama Fabián Emprim nos va a hablar de la geometría para la formación primaria. Esperemos que sea lo más enriquecedor posible para ustedes. Y les voy a hacer una breve presentación de Fabián Emprim, pero primero les quiero decir que se suben al canal de español. Para esto tienen que ir al Zoom abajo, porque como va a tener traducción simultánea, si no van a escucharlo en francés, necesitaríamos que fueran abajo, a donde está la barrita que dice silenciar, detener video, más, etc. Y ahí van a más, encuentran interpretación, y en interpretación ponen canal español. De esta manera ustedes van a poder escucharlo en español y no en francés. Por otro lado, les pedimos que el tema de las preguntas las vayan haciendo por chat, y nosotros las vamos a recopilar de tal manera que al final, en los últimos 20 minutos, podamos hacer las preguntas al ponente, a Fabián. Así que les agradecemos eso, y nada, que tengan un buen webinario. Ahora les leo la presentación de Fabián Emprim. Fabián Emprim es profesor universitario en didáctica de las matemáticas en la Universidad de Reims, laboratorio del Centro de Estudios y de Investigaciones sobre el Empleo y la Profesionalización. Es director del Instituto de Investigación en Enseñanza de las Matemáticas de Reims, enseña en el INSPE, en el Instituto Nacional Superior de Profesorado de la Educación de la Academia de Reims, sede Shalom en Champagne, y es responsable del recorrido Master II, Profesiones de la Enseñanza, la Educación y la Formación. Prácticas e Ingeniería de las Formaciones y Usos de Utiles Numéricos, de Herramientas Numéricas, y corresponsable de la mención Profesiones de la Enseñanza, la Educación y la Formación. Bueno, los dejo con Fabián y con las intérpretes. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias por esta presentación. Estoy muy honrado de estar con ustedes esta tarde. Les agradezco también a las intérpretes. Voy a intentar hablar lento para que todo pase bien y no duden en decirme si voy muy rápido. Entonces, el pedido que tenía para hoy era de hacer un resumen de las investigaciones sobre la enseñanza de la geometría en la escuela primaria. Les voy a intentar hacer un invertario de los principales conceptos de la didáctica que pueden servir para entender y mejorar la enseñanza del espacio y la geometría en la escuela primaria. Lo que es importante ver es que estas investigaciones existen, son bastante antiguas, es decir, de hace bastante tiempo, pero no es el campo de investigación más desarrollado en didáctica de las matemáticas. Hay muchos trabajos sobre los números, sobre todo con los psicólogos, y los trabajos de la geometría son un poco menos numerosos. Entonces, son un poco menos estabilizados, podemos decir. Entonces, con respecto a los diferentes trabajos, el primer concepto que vamos a abordar es el de lo espacial y lo geométrico. Son Bertelot y Salin, los que lo desarrollaron en los años 90, luego los diferentes tipos de geometría que llamamos G1, G2 y G3. Eso es de Ondemont y Husniak. Eso es algo que nos permitirá articular el trabajo de la escuela elemental con respecto a la geometría, y voy a detenerme un poco ahí. Luego, iré un poco más rápido con respecto a los otros puntos, y en cada caso voy a intentar desarrollar un poco cuál es la situación de la investigación en este momento, y me gustará ilustrar cada uno de estos y mostrarles ejemplos de trabajos de alumnos, pero con algunos puntos voy a ir un poco rápido. El segundo trabajo es de Bertelot y Salin también, y es de los diferentes tamaños del espacio, que nos dan una variable didáctica para concebir y analizar la situación alrededor del espacio. Voy a hacer una pequeña digresión sobre los espacios informáticos, porque es un punto en el que trabajo mucho, que son aspectos muy específicos. Luego hablaremos de los diferentes tipos de situación, sobre todo de los trabajos de Brousseau, que fue bastante traducido en español, sobre las situaciones de acción, comunicación, formulación, validación. Un marco que fue desarrollado por Le Monde Duval, que se llama la semiótica y la construcción, de construcción dimensional, también da llaves de comprensión de los juegos matemáticos, de objetos espaciales y objetos geométricos. Luego, el trabajo de Bernard Parcise sobre lo visto y lo sabido, sobre todo el paso de las tres dimensiones a las dos dimensiones. Por lo digital hablaremos del construccionismo, sobre todo los robots de piso. En Argentina no están, pero en Francia tenemos un pedido para trabajar con lo digital, sobre todo con estos robots que avanzan en el piso. Y les voy a mostrar esto y el concepto de construccionismo. Vamos a hablar de la definición de concepto a partir de los trabajos de Bernard y vamos a terminar con dibujo y figura, que puede ser una distinción que podemos hacer. Espero que esto les sirva y que podrá cruzarse con marcos y preocupaciones que tengan. Vamos a empezar entonces con lo espacial y lo geométrico, que para mí es clave. Bertelot y Salah hicieron este trabajo en el 92. En el 98 hay algunas referencias también y todos los documentos en los que me apoyé para esto lo pasé a los colegas y también esta presentación estará disponible en francés, pero estará disponible por si les interesa. Esta distinción es fundadora del trabajo en la escuela primaria porque va a permitir distinguir los objetos no físicos, físicos, perdón, que son por ejemplo los sólidos sociales. Por ejemplo, si tienes un cartón de leche o un pote de mermelada o un frasco, tienen aspectos sólidos que tienen una forma en su interior y tienen también funciones. Estos objetos sirven para algo son objetos que los alumnos usan en el mundo real, en la vida cotidiana. Y en matemática tenemos hacer lo que llamamos, los vamos a limpiar, digamos, vamos a liberar de las funciones a estos sólidos para generar, por ejemplo, un cubo. Pero eso sigue estando en el mundo físico, es decir, los objetos. Entonces, las propiedades que tienen nos ayudan a resolver los problemas del espacio, podemos encastrarlos, darlos vuelta, compararlos, pero solamente en el espacio. En cambio, aquí habrá un cambio porque los objetos geométricos no existen. Un objeto geométrico no existe, es un objeto del pensamiento. Un cubo no existe, un cuadrado no existe. El cuadrado en el absoluto nadie lo vio. Es una figura que no tiene ninguna dimensión, que no tiene grosor. Las rayas con las que dibujamos un cuadrado tampoco existen, están en la dimensión cero. Estos objetos del pensamiento, de lo geométrico, son mucho más difíciles de acceder a ellos por parte de los alumnos. Entonces, nos vamos a servir del trabajo con los objetos del espacio, es decir, vamos a trabajar sobre lo espacial, para hacer necesarios los objetos geométricos para comprender, describir y manipular los objetos del espacio. Entonces, esta distinción entre el mundo físico, lo espacial y lo geométrico, será el trabajo del conjunto de la geometría de los más jóvenes de 3 años hasta los 11, 12, incluso hasta los 15 años, en ciertos casos. Entonces, el objetivo va a ser hacer manipular, hacer resolver problemas en el espacio sensible, para que poco a poco las propiedades geométricas se vuelvan necesarias, aparezcan, para distinguir, por ejemplo, los objetos. Y que progresivamente hagamos pasar a los alumnos del conocimiento de un cuadrado, porque se parece a un cuadrado, a un conjunto de propiedades. Cuatro vértices, cuatro lados, diagonales perpendiculares, todas las propiedades que permiten conocer en la geometría el cuadrado. Entonces, eso significa que en la escuela primaria, en general estaremos casi siempre en lo espacial. Cuando le pedimos a un alumno que se desplace, que se ubique, que construye objetos, que dibuje un objeto, cuando le decimos que dibuje un cuadro, le hacemos dibujar algo que representa. Dibujar un cuadro es un trabajo espacial. Un cuadrado es un trabajo espacial. Tiene propiedades. Entonces, vamos a trabajar sobre los conocimientos espaciales. La mayoría del tiempo vamos a trabajar sobre conocimientos espaciales. Vamos a resolver problemas espaciales. Y vamos a ir poco a poco hacia la utilización de propiedades de la geometría para producir, describir, etc. Entonces, tendremos diferentes tipos de problemas de reconocimiento, de producción de objetos. Y ante estos problemas, el alumno podrá usar la geometría para anticipar, prever, describir objetos. Entonces, en general, los problemas se plantean en el espacio sensible, ya sea producir un dibujo, hacer un montaje, reconocer un objeto, encontrar una posición. Pero vamos a usar objetos para resolver estos problemas en el espacio sensible. Y para eso necesitaremos usar las propiedades de la geometría. Entonces, vamos a empezar ilustrando este concepto con el cubo. Al principio, para los niños de 6 años, un cubo es algo que tiene una forma que parece un cubo, pero, por ejemplo, un bloque puede ser considerado por los alumnos como un cubo, porque tiene más o menos el mismo aspecto. Entonces, va a tener una percepción más bien analógica que analítica. Y vamos a intentar hacer que pasen hacia una percepción más analítica del objeto para comprender cuáles son las propiedades de ese cubo para poder distinguirlo del bloque. Entonces, en la escuela materna, en el preescolar, 5 años, por ejemplo, podemos decirle que es un cubo, pero no va a tener caracterizaciones especiales del cubo. Y en este caso, vamos a proponer, por ejemplo, en esta situación, que muevan en este gran cubo fabricado con 7 pequeños cubos, ven que hay uno que falta. Entonces, les vamos a proponer que encuentren entre estos falsos cubos, que son casi cubos, cuál es el que realmente entra en ese agujero. Este, por ejemplo, es un prisma con base de rombo, este es un prisma con base de trapezoide rectángulo, que está un poco deformado. Y, evidente, está el verdadero cubo. Este es un poco más extendido, hay un lado que es un poco más largo que el otro. Y ese cubo no se lo vamos a dar, porque si no, simplemente probarían y listo. Les vamos a dar estos otros cubos y vamos a intentar que encuentren cuál es el cubo real. Y los vamos a llevar a que se pregunten sobre las propiedades del cubo. Les voy a presentar el primer video, que lo pueden encontrar en línea, pero está en francés. Estamos haciendo que los alumnos se apropien del trabajo que están haciendo. Acá pueden ver lo que pasa en la pantalla. Hay un alumno que está probando el cubo que es la apropiación del problema a esta parte. Todavía no empezó el trabajo. Entonces, ahí hay un agujero. Vamos a intentar encontrar una forma que cierre este agujero. Quizá, mantenete en la cámara, por favor. ¿Qué pasa? Entonces, los alumnos van a intentar los cubos y verán que no entran. Lo que ellos llamaban cubo es un casi cubo y verán que no entra en ese agujero. Entonces, hay que hacer que entiendan lo que hay que hacer. Tienen que encontrar aquel que va a entrar exactamente allí. Entonces, ahora vamos a pedirles, vamos a darles dos cubos, casi cubos, y van a intentar comparar para ver cuál es el candidato que permitiría responder al problema. Después les daremos un tercero, un cuarto, y van a intentar ver cuál es el que les parece que es el mejor candidato para completar el problema, resolver el problema. Este no es derecho. Sí. Espera. Espera. No, este no está bien. No. A ver, déjame probar. No, no es igual. El criterio de tamaño no debería ser un criterio, porque el tamaño no es lo importante. Lo importante es que sea cubo o no sea cubo. Todavía no lo formulan bien, pero son alumnos de seis años aquí en Francia. Entonces, se están intentando comprender cómo podemos distinguir los distintos cubos. ¿Por qué no puede pasar? Porque este sube un poco. ¿Sube un poco? Este no sube. como pueden ver, para que sea un cubo no tiene que haber un lado que suba con respecto al otro. Todos los lados tienen que ser, no vamos a decir paralelo, pero no tiene que subir con respecto a los otros lados. Entonces, él dice que este es totalmente derecho. Lo que quiero es que encuentren argumentos para explicar ¿por qué? Porque este tiene un lado, sube acá. Entonces, ¿y ustedes si encontraron la respuesta? Sí. Ah, tienen la regla, muy bien. Este mide cuatro. Cuatro, cuatro justo. Pero acá tiene, acá tiene cuatro, pero acá tiene cuatro, tiene dos milímetros más. Bien, muy bien. ¿Y ese? Tiene cuatro, cuatro justo. entonces, lo que vemos es que los alumnos al comparar los objetos, los casi cubos, en algún momento les vamos a dar un cubo real, al comparar los objetos se dan cuenta de las propiedades geométricas, usan las propiedades geométricas que sean paralelos, las propiedades de medida, los lados tienen que ser del mismo tamaño para hacer un cubo, entonces, usan para decidirse y elegir cuál es el cubo estas propiedades. Entonces, les mostré esta situación porque estamos al principio en el paso a lo de lo espacial. hay que encontrar cuál es el objeto que puede permitir cerrar el otro cubo y para resolverlo espacial, los alumnos formulan progresivamente propiedades geométricas. Ven, por ejemplo, que los lados tienen que ser del mismo largo, cuatro justos es lo que esperan. Este dice, este sube un poco, no todos los lados son iguales, vamos a ayudarlos progresivamente a definir un cubo y simplemente al final cuando los alumnos se pusieron de acuerdo iremos a verificar si entra bien y si el que eligieron es el cubo que faltaba. Pero la validación práctica no la necesitamos, los alumnos ya se convencieron por medio de argumentos. Ese fue un primer ejemplo, les voy a mostrar otro ejemplo. Los patrones de estos casi cubos están en internet si les interesa y habrán visto que los alumnos trabajan con cubos que fueron fabricados en impresión 3D y también di los modelos en línea para por si quieren imprimirlo en 3D no es muy muy caro. Una impresora 3D al menos en Francia suele cuesta unos varios euros pero se puede poder hacer este tipo de trabajo gratuitamente porque yo ya subí en internet los modelos para imprimir. Ahora pasamos a los 9 o 10 años en la historia de lo espacial y lo geométrico y vamos a pedirle a los alumnos que dibujen a mano alzada cuadriláteros los cuadriláteros diferentes que ellos conocen. Estamos en un problema espacial porque hay que dibujar a mano alzada estamos en una forma de geometría particular es el dibujo a mano alzada y vamos a ver cómo vamos a pasar progresivamente de lo espacial a lo geométrico el conocimiento de los objetos porque se parecen a algo a un conocimiento por medio de las propiedades entonces en una hoja blanca trabajan individualmente en 5 minutos dibujan todos los cuadrados que pueden encontrar y es importante esta parte porque después haremos trabajar a los chicos en grupo y siempre hay algún alumno que dice yo pienso esto y los otros siguen entonces el trabajo individual al principio al menos 5 minutos está bueno para que tengan sus propios dibujos y después vamos a ver todo lo que hicieron todos los alumnos después los pasamos a grupo de 4 y les vamos a pedir que en una nueva hoja que no sea en la hoja de uno de los alumnos privilegiados sino que en una nueva hoja van a poner todos los cuadriláteros que todo el grupo en contra todos los alumnos podrán contribuir de este modo y tiene que ponerse de acuerdo hay que eliminar lo que yo llamo los monstruos es decir cosas que no son cuadriláteros luego haremos una apuesta en común en esta apuesta en común esta apuesta en común es importante porque si si dejo el grupo con alumnos que hicieron 10 cuadriláteros si pongo todos los cuadriláteros de todos los grupos en la pizarra sería imposible poder hacer la selección entonces vamos a usar una apuesta en común particular y vamos a decir que hay que generar hacer una ficha entre toda la clase entonces cada grupo va a venir a poner un solo cuadrilátero en el afiche cuando todos los grupos pasan vamos a volver a hacerlo todos van a volver a pasar y así cada grupo va a contribuir para armar un afiche con todos los cuadriláteros que la clase encontró entonces el primero dibuja uno el segundo dibuja otro que no tiene que ser igual al primero y así sucesivamente y vamos a poder discutir porque cuando hay un cuadrilátero en la en la pizarra y viene otro lo podemos comparar cuando viene el tercero lo podemos comparar con los anteriores y así vamos a tener muchos cuadriláteros luego hacemos una síntesis colectiva entonces cuando pasamos de lo espacial a lo geométrico al principio los alumnos dibujan cuadrados y hay alguno que dice hay un montón de cuadrados nunca vamos a poder hacerlos todos y luego hay otro que dice pero es la misma forma grande o pequeña es como el color si haces un cuadrado rojo y uno azul es un cuadrado entonces grande o pequeño es lo mismo sigue siendo un cuadrado entonces hay alumnos que a los 10 años siguen estando en lo espacial es decir un pequeño cuadrado más grande más grande y así y hay otros alumnos que esa situación les hace pensar que lo importante es la forma y el hecho de que dibujen a manual es importante porque los invita a no preocuparse demasiado y que no se preocupen no se focalicen demasiado sobre la precisión del trazo porque lo importante es la propia y después aquí lo voy a pasar muy rápido pero esto es el anoté en una clase de 22 alumnos cuántos alumnos habían encontrado las diferentes cuadriláteros hay figuras que no son correctas y hay figuras que son correctas voy a pasar un poco rápido y aquí están los grupos lo que vemos es que quedan muy pocas figuras no correctas al final y lo que va a quedar al final de la clase esto es lo que va a quedar en el cuadro cuadrilátero cualquiera esos cuadriláteros no se quedan en la clase porque que no sea que sea cualquiera se ve como que no tiene propiedades necesitamos las propiedades para diferenciarlos bien entonces estas son cosas muy interesantes de la puesta en común hay un nuevo dibujo que llega está este primero dibujo y después está este otro que se hace después y los alumnos no están de acuerdo no saben si es el mismo o no entonces hay un alumno que dice no nosotros queríamos que tuviera ángulos rectos pero acá no hay ángulos rectos entonces cuando dibujan la mano alzada hay que decir que queremos un ángulo recto o no entonces hay un ángulo recto arriba pero no en los costados en cambio el segundo grupo dice nosotros quisimos hacer todos los ángulos rectos entonces los alumnos se ponen de acuerdo en que para comunicar un dibujo hay que tener un código entonces los alumnos van a decir entonces acá hay un ángulo recto pero en los otros no y acá hay ángulos rectos en todos los casos entonces dicen como sabemos la cuestión de la longitud entonces vamos a inventar longitudes inventadas nosotros no sé si ustedes conocen este símbolo que nosotros usamos y entonces vamos a decir bueno este mide 3 centímetros no es la realidad pero es algo inventado y esto es como si fueran 2 centímetros entonces deciden inventar eso y luego dicen bueno los paralelos los vamos a poner en un mismo color entonces los pintan no es la anotación internacional no es el código real pero ese es el código que eligen los alumnos para trabajar y después le diremos cuáles son los códigos reales cuáles son los en los paralelos no hay códigos entonces como ven al final los alumnos pasan de algo que se parece a un cuadrado a un rectángulo determinado por el hecho de que tiene dos paralelas cuatro ángulos rectos una longitud igual en dos lados y una longitud igual en el otro caso que no es el mismo también tenemos una discusión muy interesante con algunos alumnos con un grupo de alumnos esto ya estaba en el en el pizarra y llega a este otro entonces los alumnos dicen es el mismo porque miren tiene dos ángulos rectos y en los lados y lados paralelos y acá también entonces los alumnos dicen no no es el mismo porque si lo das vuelto si lo haces si lo das vuelta no vas a llegar a ese a esa forma hay que girarlo de este otro modo sobre sí mismo sí pero este fue cortado de un rectángulo y este fue cortado a partir de un rombo bueno discuten discuten y al final dicen no es el mismo porque lo importante es esto entonces la conclusión es que el hecho de conocer a un cuadrilátero conocer a un cuadrilátero es conocer las propiedades entonces vamos a pasar al inicio de la geometría un cuadrilátero es un conjunto de propiedades entonces lo importante lo importante aquí es mostrar que esta situación el hecho de hacer dibujar cuadriláteros no estamos seguros de que hayan encontrado todos los cuadriláteros posibles pero no es lo importante la tarea es espacial eso no es lo más importante lo que queremos es que los alumnos se den cuenta de que uno conoce un cuadrilátero por sus propiedades queremos pasar hacia lo geométrico entonces ¿cuál es la diferencia entre el trabajo de Kuzniak y Humont? ellos dicen que hay tres tipos de geometrías una geometría uno o que ellos llaman geometría natural cuya fuente es la validación del espacio sensible es decir que si tengo que encastrar dos piezas sé que está bien porque cuando las pongo las formas se ponen una sobre otra es decir el encastre funciona entonces estamos en un problema espacial con una validación espacial es la realidad de lo sensible es la validez de lo real entonces cuando les mostré la situación de los cubos y casi cubos estábamos en la geometría uno porque finalmente es el encastre lo que va a validar finalmente lo real va a validar la solución la geometría dos que ellos llamaron geometría axiomática natural es una geometría donde la validación se funda en leyes hipotético-deductivas en un sistema axiomático lo más preciso posible entonces ahí es geometría esta geometría se puede apoyar en lo sensible pero los argumentos que hay que dar son argumentos de tipo hipotético-deductivos entonces ahí la situación la última situación que les mostré sería geometría dos porque podemos comparar por medio de leyes de propiedades de lo de lo intelectual no de lo físico eso es sobre todo la geometría de la escuela primaria hasta los 10 años más o menos y para aquí pasaremos de a poco a lo que sería el colegio en Francia hasta los 10 años y después en el liceo la escuela secundaria y la universidad sería la geometría tres o axiomática formalista donde lo sensible ya no está presente y lo que prevalece es el razonamiento lógico y podemos ir a geometrías y hacia otras geometrías entonces hablé de la espacial geométrica para que se entienda bien porque es algo que forma parte de nuestro trabajo y en el programa oficial en Francia este pasaje de la percepción a la deducción así que voy a pasar a otros aspectos si siempre con el trabajo de Bertoloi Salam pero también de Usoc vamos a trabajar sobre el espacio vamos a distinguir tres grandes tipos de espacio el macro espacio aquí es la ciudad de Reims aquí veo la catedral de Reims y solo veo una fachada cuando trabajo en el macro espacio solo percibo elementos extremadamente finos muy pequeños y no sé lo que hay atrás por ejemplo de esta catedral veo rectángulos veo un triángulo aquí veo cosas pero que no puedo percibir solo en su globalidad entonces vamos a poder plantear problemas en el macro espacio para la orientación para reconocer etcétera en el meso espacio que es el espacio del patio de la escuela o del aula aquí veo un poco mejor los objetos del espacio pero sin embargo todavía no están totalmente no son perceptibles en todos lados aquí por ejemplo tengo un alumno que puede esconderse con otro si si quiero contarlos por ejemplo puede haber uno que se esconda y las herramientas que voy a usar en el patio las cuerdas esos objetos no voy a poder utilizarlos en otro tipo de espacio y con respecto al micro espacio es el espacio donde puedo observar los sólidos que los puedo ver en mi mana puedo manipularlos puedo darlos vuelta puedo ver si hay algo por debajo y en un micro espacio particular es el espacio geográfico es el espacio también del dibujo aquí hay patrones que puedo exponer y en función de oponer problemas entre el macro el micro y el meso espacio no voy a tener los mismos procedimientos vamos a dar un ejemplo por ejemplo la recta es el objeto geométrico el objeto de lo recto que tiene una sola dimensión donde no hay espesor que es infinita de los dos lados no puedo acceder así el hecho de que sea infinito no puedo acceder a esas nociones eso pertenece a la G2 o G3 en cambio lo que sí puedo hacer en la primaria es lo recto pero desde el punto de vista espacial es decir que los alumnos puedan comprender que esto se produce a partir de un alineamiento a partir de la rectitud que esto lo puedo medir con una regla que una recta también siempre se puede prolongar no es la idea de lo infinito pero sí que es algo recto entonces lo recto no lo vamos a ver como un objeto geométrico lo vamos a trabajar como un objeto espacial como un alineamiento sí y algo que se puede mantener gracias a la rectitud y aquí la cuestión es saber si si esto si los alumnos si tienen un problema espacial van a decir que no es que el punto D no pertenece a la recta pero un alumno que empiece a comprender la recta él va a decir sí vamos a prolongar esta línea para ver si llega al punto D entonces comienza en ese momento a cambiar hacia otro tipo de objeto y luego es un poco complicado si 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 nos preguntaran si el si el punto D está alineado con B entonces vamos a empezar con el meso espacio y voy a preguntarle a los alumnos que encuentren el lugar donde deberían estar para que el cono azul esté escondido por el cono amarillo y el cono amarillo esconda el cono rojo entonces el alumno tiene que ubicarse en un lugar para 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 que pueda observar donde el naranja esconde el azul y el amarillo el rojo y aquí este es un concepto de alineamiento en el meso espacio entonces lo que puedo utilizar es la cuerda si vamos a extender nuestras cuerdas y van a ponerse bien para poder y a moverse a circular para ver cómo lograr esto y van a desarrollar esta idea de alineamiento el problema es que por último finalmente son 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 los objetos van a ser difíciles de transportar entonces va a ser la misma situación pero en un gran micro espacio vamos a poner torres así de lego y vamos a ubicarlas así en zonas y voy a decirles acá tengo una máquina de fotos que va simboliza la mirada y van a tratar de poner estos objetos para que solo vea que la torre esconda los otros dos objetos entonces los alumnos van a buscar reglas van a tratar de continuar a extender cuerdas aquí van a ver alumnos que tratan de encontrar soluciones con materiales por ejemplo y por último vamos a pasar al espacio geográfico si acá se vio los los herramientas que puede ser son la gran regla del pizarrón la cuerda cosas que voy a desarrollar en el macro espacio y luego vamos a tomar una gran hoja de papel que vamos a vamos a agarrarla con scotch y vamos a pedirles a los alumnos que con una vamos a poner una aguja así y si aquí voy a marcar una línea entre las dos agujas voy a poner y le voy a pedir que pongan que marquen esto exactamente sobre esta línea en esta parte pasa a ser más complicado los alumnos tienen que encontrar un dispositivo gracias a la regla o a la cuerda un elemento eficaz para encontrar dónde está esta marca escondida que yo he marcado y luego pasamos al espacio informático y vamos a simular por ejemplo un macro espacio vamos como si estuviéramos en una ciudad en un gran espacio y vamos a ver que aquí hay un ojo que ve todo y aquí yo no estoy aquí estos dos personajes que yo inventé y la pregunta es si el ojo que ve todo logra ver no estoy aquí y dónde estás tú esto va a estar va a estar simbolizado yo tomo la regla y comienzo con el trabajo pero en un programa voy a hacer que la pantalla esté limitada a esta zona es decir que los alumnos solo pueden ver algunos objetos no pueden ver todos los objetos al mismo tiempo entonces tienen que desplazar la pantalla y tienen que encontrar maneras de saber si el ojo que ve todo ve estoy aquí o dónde estoy yo vamos a simular como si estuvieramos en un gran espacio y vamos a marcar una línea entre el ojo que ve todo y dónde estás tú entonces estos son los diferentes tipos de espacios de Bertoló y salín macro meso y micro y también lo que vemos es que los tipos de espacios son una variable didáctica de la situación que permite que evolucione el trabajo de los alumnos va a haber algunas restricciones a veces tengo que reconstruir el espacio mentalmente voy a tener que poder poner una cuerda en el mesoespacio voy a poder ver más cosas pero la cuerda va a ser mucho menos precisa que la regla así que la regla va a ser una muy buena herramienta en el mesoespacio y en el microespacio la mirada no sirve para nada cuando ver en el microespacio algunos estos ángulos y trato y trato cuando trato de encontrar la línea ¿sí? ¿cómo hacemos para mirar? podemos tratar de alinear los objetos pero vamos a estar obligados a usar la regla entonces vamos a servirnos del montaño de los espacios para ver cuáles son los procedimientos de los alumnos pero son procedimientos que son muy cargados a nivel mental y procedimientos por otro lado más especiales entonces en el cabriespacio tenemos un concepto que es muy importante en los espacios de geometría dinámica tenemos un concepto muy importante que es el concepto de resistencia de los objetos porque les voy a hablar de las restricciones vamos a crear una nueva restricción que es la resistencia de los objetos aquí estoy en el GeoGebra y dibujé en este espacio GeoGebra dos rectángulos aquí los ven la pregunta es ¿cómo puedo hacer para saber si estos cuadros son efectivamente cuadrados? un alumno que dibujó este cuadrado y el otro alumno que dibujó este cuadrado ¿cómo les puedo decir no te equivocaste? y lo que puedo hacer entonces es en un papel en el espacio gráfico no podemos decirle porque si los medimos esto hace 5 centímetros cada uno y vamos a decir bueno si hay ángulos rectos sí entonces es un cuadrado el alumno va a hacerlo bien quizás no utilizo el compás ni la regla quizás lo hizo a ojo pero a ojo puede funcionar pero en geometría dinámica vamos a decir que no esto no funciona un cuadro es un cuadrado solamente si cuando tomo cualquier punto de mi cuadrado y que lo estiro sigue siendo un cuadrado y ustedes van a decir esto no funciona y este sí cuando lo estiro así sigue siendo cuadrado sí y cuando también lo hago en este punto también sigue siendo un cuadrado es decir que cuando construimos un objeto en geometría dinámica es necesario indicar al programa cuáles son las propiedades que yo quiero atribuirle a mi objeto de geometría dinámica y la validación va a ser extraída por el hecho de que los objetos resisten a esta entonces para construir un cuadrado que resista estoy obligado a tomar un segmento y si quiero que mi ángulo recto resista voy a tener que utilizar lo que llamamos una primiativa perpendicular y ahora sí como le dije al programa que yo quería un ángulo recto el ángulo recto va a seguir estando haga lo que haga ahora quiero cambiar la longitud y voy a utilizar por ejemplo el círculo así y voy a ubicar mi punto en la intersección del círculo y ahora si desplazo los objetos pueden ver que acá no se mueve es decir que garantizo el comienzo de mi cuadrado y luego conocen el principio vamos a seguir con una perpendicular la podemos ubicar donde querramos y vamos a terminar así la construcción y así obtuve un cuadrado que resiste al desplazamiento es decir acabo de tener un cuadrado que resiste entonces cuando cuando a los alumnos les hacemos dibujar aquí figuras lo que deja que los que se quedan en lo espacial van a buscar van a querer hacer un lindo cuadrado así muy derecho con lados muy rectos así yo lo voy a dibujar ahora así este es un alumno que sigue estando en lo espacial y le voy a decir mira para poder ganar para tu cuadrado debe resistir entonces le digo bueno si tomo un punto resiste no, no lo resiste así que tenés que encontrar una manera de hacer resistir lo que querés mostrarme como propiedad entonces ahí va a tener que pensar en las propiedades es realmente es algo esto de resistencia pertenece a la geometría dinámica entonces podemos hacer otras cosas interesantes con la geometría dinámica no quiero extenderme pero podemos aprender a percibir los objetos de otra manera es decir que esta vez una vez que los alumnos entendieron cómo funciona la geometría dinámica voy a tener objetos con formas y escondí las formas y ellos tienen que identificar bajo qué forma se desplaza el objeto aquí por ejemplo hay que empezar a imaginar cuáles son las formas a las que vinculé esta forma ellos tienen que deducir propiedades espaciales y geométricas entonces con respecto a la geometría dinámica y ahora y vamos a poder también simular el macroespacio gracias a espacios 3D en Francia tenemos 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 a André Ficot que hizo tiene libros sobre este tema que hizo un estudio a partir de todos estos meta estudios internacionales sobre los resultados que obtenemos si por ejemplo la geometría o lo digital permite aprender mejor podemos identificar mitos y todos los estudios que se han hecho sobre este tema y él concluyó que hay poco que no es el tema la tecnología en sí mismo que cambia sino que el problema es la manera en que los docentes se apropian de esta tecnología entonces nosotros nos preguntamos cómo pensamos en cómo hacer para que la tecnología sirva sobre todo cuando la utilizamos para hacer cosas que no podemos hacer sin la tecnología aquí por ejemplo que los alumnos puedan perderse en una casa que no conocen en general esto no lo podemos hacer de otro modo entonces para trabajar lo espacial nosotros hemos fabricado una casa virtual una casa virtual en donde podemos pasear y allí podemos crear situaciones de aprendizaje en esta casa virtual para trabajar ciertos conceptos y les dijimos a los alumnos que vayan a pasear por esta casa abran todas las puertas y intenten ver dónde están las diferentes habitaciones por ejemplo o los diferentes lugares de la casa aquí estamos en la casa vamos a poder pasear adentro de la casa vamos a poder abrir cada habitación la habitación del niño de los padres el baño y les voy a decir la semana próxima la casa va a funcionar de otro modo es decir que va a ser siempre la misma casa pero la casa les va a pedir directamente que vayan a una habitación entonces cuando aprieto sobre jugar cliqueo en jugar ahí me dice tienes que ir directamente aquí entonces cómo hacerlo hoy me paseo en la casa de una manera para que la semana próxima pueda recordar dónde estaban las diferentes habitaciones trato de memorizar esto le damos un papel a los alumnos y le decimos ahora arréglenselas para intentar encontrar una manera de memorizar entonces los alumnos utilizan por ejemplo un papel ahí dibujan un plano y van a linealizar el espacio van a hacer dibujos van a dibujar las piezas las habitaciones van a tener distintas estrategias yo estoy tratando de encontrarlas pero no las tengo aquí pero no las encuentro luego se las voy a incluir en el diaporama definitivo esto es compatible con la realidad virtual pero por el momento porque no se sabe todavía si la realidad virtual aparte del hecho de que hace vomitar a la mayoría de los alumnos sobre todo del jardín de infantes entonces en un cierto momento vamos a poder con respecto a la resistencia de los objetos el autor Bordo que fue fundadora del programa Cabri y ella trabajó mucho el concepto de resistencia de objetos hay muchas tesis sobre esto así que tienen muchas hay muchas personas que han trabajado estos conceptos ahora bien vamos a continuar con la teoría de las situaciones didácticas que es muy conocida en el mundo hispanoparlante gracias a los trabajos de Brousseau la idea del constructivismo es crear una desestabilización y que el aprendizaje pase que parta de un equilibrio inicial que luego desestabilice los conocimientos que no son buenos para luego llegar a un nuevo equilibrio que es superior al anterior porque se basa en conocimientos más eficaces y más reales entonces ubica al docente con el rol de construir un ambiente donde el alumno va a encontrar un obstáculo que lo va a obligar a asimilarse a ciertos procedimientos este esquema entonces allí el alumno llega a concepciones que son erróneas al comienzo nosotros queremos que aprenda nuevos saberes que puede utilizar en otras situaciones y vamos a crear una desestabilización un obstáculo lo que llamamos la situación problema aquí que nos permitirá que el alumno que desestabilice los conocimientos erróneos y que construya por adaptación o por asimilación con otros alumnos entonces les voy a mostrar un ejemplo siempre en el ámbito de lo espacial donde hay una competencia espacial que es necesaria para que el alumno pueda contar para ello tiene que poder construir un esquema o una estrategia que casi no pueda contar muchas veces el mismo objeto es lo que llamamos la numeración sobre todo Rian y Margolin que lo desarrollaron y esto es transparente porque ellos no tienen conciencia de que es necesario saber esto que necesitamos estas capacidades para construir un esquema entonces él crea una situación con cajas de fósforos ven aquí hay cajas con fósforos y hay que poner un fósforo en cada caja entonces aquí tenemos un primer video un primer intento está la docente que puso este medio resistente con un obstáculo es decir que las cajas son indecernibles el niño no tiene ninguna estrategia para para enumerar para poder saber si están llenas o no entonces intenta escuchar vamos a ver muy rápido al final ahí el niño se encontró con un obstáculo entonces vamos a hacer una nueva un nuevo intento y esta segunda vez el sonido no es muy importante no se oye bien entonces ahora como pueden ver organiza espacialmente sigue escuchando por las dudas porque nunca se sabe bien esta vez lo llenó y bien entonces el alumno esta vez funcionó y luego hacemos una apuesta en común para hacer emerger estas estrategias de parte de todos los alumnos esta es una forma de numeración pero hay otra que es la de cuando uno puede mover los objetos entonces le vamos a decir a los alumnos que tienen que meter una sola ficha en cada casillero y vamos a hacer la situación de vuelta pero con una tapa esta vez los alumnos van a estar obligados a crear un esquema imaginar en su cabeza el esquema que tienen que recorrer por ejemplo los alumnos van a hacer así para estar seguros de no olvidar los que no construyen un esquema en su cabeza en general van a poner en varios lugares dos veces una ficha o olvidarse de alguna se puede hacer esto también en el meso espacio es decir se pueden poner cajas en una sala y poner en líneas y en columnas y pedir a los alumnos que metan en las cajas y hagan lo mismo entonces estas son situaciones de acción y también está lo que se llaman las situaciones de comunicación en este caso vamos a tener seis círculos y cada niño tiene que meterse en alguno los alumnos aquí están mirando en la pizarra pero cada alumno tiene una hoja como esta que le indica si está bien que tenga un compañero adelante atrás a la derecha o a la izquierda entonces los cuatro alumnos todos tienen su hoja posible y entonces tienen que ubicarse en el dispositivo y comunicar a los demás para decirles yo necesito alguien a la izquierda a la derecha adelante atrás o no tengo que tener nadie adelante etcétera entonces la solución del problema está aquí como ven el alumno que acabamos de ver el alumno dos tiene que tener a la izquierda de la derecha atrás el alumno tres a la izquierda nada más etcétera les voy a pasar el vídeo les voy a pasar el vídeo pero van a ver a los alumnos que intentan expresarse para descubrir las relaciones donde tienen que estar puestos hay un alumno que dice no puedo estar en la primera línea porque necesito alguien adelante entonces si necesito alguien adelante yo tengo que estar atrás y esa es una situación de comunicación es decir que es el hecho de comunicar con los otros lo que va a permitir solucionar este trabajo paso muy rápido sobre el perro de Madlenka que es un libro para niños de Peter Seuss no sé si está traducido en español pero en todo caso Peter Seuss es de Nueva York que cuenta historias pasando por las imágenes de frente desde de arriba y abajo y acá vamos a ver por ejemplo que el perro está ahí entonces aquí tendría que estar aquí y entonces vamos a ir cambiando entre las distintas presentaciones del espacio y en una situación de comunicación tenemos este que se llama encontrar el casillero entonces un primer alumno mete una ficha en la caja por ejemplo lo mete en esa que ustedes ven se cierra la caja y un segundo alumno debe meter una segunda ficha en el mismo casillero los alumnos se confunden porque hay uno que dice está en la tercera en el tercer casillero pero en realidad está en el cuarto entonces Manuá dice está en el tercero y el otro alumno lo puso en la cuarta entonces eso va a forzar a comprender que es necesario que explique cómo contó la tercera el tercer casillero porque los tres contaron los dos contaron tres pero de distinto modo les había dicho que voy a pasar un poco rápido con estos aspectos Raymond Duval construyó el concepto de construcción dimensional que es un concepto muy muy interesante para comprender la percepción y la relación entre lo espacial y lo geométrico entonces primero en la idea de la semiótica distinguimos el referente el significado y al significante entonces el referente teórico es el que pertenece a la geometría ideal el rectángulo el concepto de rectángulo y luego ese concepto de rectángulo tiene muchos significados perdón tiene un solo significado que es la figura geométrica que es justamente el lazo entre el referente y todos los significantes y los significantes son todos los dibujos posibles todos estos son rectángulos algunos hechos a mano alzados hay una infinidad de significantes pero un solo significado que remite a un único referente teórico entonces la diferencia entre referente significado y significante permite a Duval comprender la relación entre los objetos teóricos el significado es decir el lazo que construye el sujeto con respecto al objeto teórico y el significante es decir las representaciones la palabra rectángulo es un significante de rectángulo todos son un significante de rectángulo entonces lo que dice Duval es que hay un paso progresivo de una visión de los alumnos de superficie entonces acá vemos la superficie vemos una juxtaposición de rectángulos hacia una visión de trazo es decir que progresivamente el alumno va a imaginar los trazos que constituyen la figura es 1D y luego la visión 0D es decir vemos la intersección de rectas y también vemos puntos que definen el cuadrado entonces Duval da esta idea de deconstrucción dimensional es decir que progresivamente los alumnos van a pasar de 2D a 1D a 0D y se van a acompañar con algunos trabajos de restauración de figuras vamos a decirle al alumno aquí está la figura modelo te doy una figura incompleta y vos debes encontrar la figura modelo de nuevo entonces al principio les vamos a dar algunos patrones que les van a permitir hacer la figura modelo luego les daremos patrones cortados y a lo último no van a tener ningún tipo de patrón y van a tener que hacerlo con regla van a tener que encontrar la visión del trazo al interior de la figura dos minutos si quieren para que les cuente esto algunas palabras sobre lo visto y lo sabido que es un trabajo de Bernard Paxis y lo que él analizó fue el hecho de que hay una distinción entre lo que vemos y lo que sabemos un conflicto cognitivo entre lo que vemos y lo que sabemos porque cuando veo este dibujo no percibo no veo las propiedades es decir no veo por ejemplo este ángulo veo rectas que se cortan pero como esto era una representación no sé si las rectas se cortan o no en cambio cuando estoy del lado de las matemáticas sé que es un cubo sé que los lados son exactos que las diagonales son perpendiculares que no son de la misma longitud que los lados entonces hay un conflicto entre lo que veo y lo que sé y Parsis estudió la representación de la pirámide con François Colmés y lo hicieron a lo largo de toda la escolaridad y se dieron cuenta de que los niños tienen dificultad entre dividir lo que saben de lo que ven a veces quieren dibujar lo que saben y a veces lo que ven y hay un conflicto entre las dos estos dos autores hicieron un trabajo sobre todo el ciclo hasta el cuarto año es secundario son alumnos de unos 17 años y vemos la evolución del dibujo de los alumnos y sobre todo vemos que es algo que no fue enseñado suficientemente les quiero decir dos cosas sobre los robots de piso porque es algo que a mí me interesa mucho son estos pequeños robots que pueden ver aquí y el trabajo sobre el construccionismo de Seymour Papert muestra que este trabajo es hay que hacerlo en un contexto de proyecto los alumnos tienen que hacer una realización tienen que hacer avanzar un pequeño robot no tiene ningún sentido para los alumnos es simplemente una actividad escolar pero hacerles hacer un baile por ejemplo porque los alumnos tienen un proyecto de danza o un programa para que los el robot baile o como puede hacer un robot para bailar los alumnos tienen que pensar cómo hacerlo pueden imaginarlo con el robot como ven el de más adelante se mueve los alumnos lo programaron este robot ahora va a empezar ahí está entonces no es el alumno el docente el que les dijo qué hacer sino que los alumnos tienen un proyecto de danza y los alumnos pensaron cómo hacerlo como pueden ver atrás se ven a los robots bien entonces entienden que es en el marco de un proyecto voy a terminar con el concepto de concepto de vergnu para vergnu un concepto como cuadrado rombo es la propuesta de cuatro la superposición de cuatro elementos la lengua que tiene que ver también con el significado y el significante de Duval las propiedades es decir qué puedo hacer con eso cómo puedo manipularlo por ejemplo un cuadrado puede darse vuelta sobre sí mismo el rectángulo no tantas veces todas las técnicas y sobre todo los problemas que el concepto permite resolver entonces uniendo estas cuatro dimensiones tenemos el concepto por ejemplo el concepto de perpendicularidad bueno la perpendicularidad puede verse como el ángulo del rectángulo puede verse como en el espacio como un montaje físico puede verse como la simetría obtenemos una perpendicularidad cuando plegamos y volvemos a plegar un objeto la rotación y todo esto son los aspectos del concepto de la perpendicularidad que puede servir para ir por ejemplo de un punto de una de un punto a otro voy a detenerme aquí pase muy rápido solo algunas palabras que me gusta mucho esta frase de Rousseau dice me animaría a exponer aquí la más grande la más importante la más útil regla de toda la educación eso no es ganar tiempo eso es perderlo cuando trabajamos lo espacial sentimos que perdemos tiempo y queremos ir muy rápido hacia lo geométrico pero trabajando lo especial tomando tiempo podremos realmente ganar tiempo después porque los alumnos habrán percibido que una recta se prolonga y eso permitirá también acceder al concepto voy a detenerme aquí voy a responder a sus preguntas ok bueno me están escuchando ahí si muy bien perfecto bueno una de las preguntas es querrían solicitar si pueden pasar los links que nombraban en la presentación en especial los modelos para la impresión en 3D de los cubos no sé si las querés ir haciendo ahora de a una o como por supuesto no sé como prefiero concentrarme en las preguntas pero en cuanto termine sí se las paso perfecto y lo envío preguntan si la clasificación de la geometría en distintos paradigmas propuesta por Eudman y Kuzniak depende de la argumentación realizada no es la naturaleza del problema lo importante hay dos aspectos ellos hicieron esta clasificación para lograr identificar los tipos de problema que podemos tener entonces cuando planteamos un problema en geometría uno esperamos una validación a partir de lo sensible luego quizás algunos alumnos van a hacer herramientas de geometría dos para resolver algo de geometría uno esto va a depender de los alumnos pero la naturaleza del problema pertenece a una geometría en particular cuando les pido que encuentren al cubo que pueda entrar en el cubo grande espero una validación a partir de lo sensible pero espero que los alumnos vayan a buscar propiedades también pero yo planteo un problema de la geometría uno pero en cambio si digo demuestren por ejemplo que cuando tomo un cuadrilátero ABCD los puntos del cuadrilátero que une los medios y los lados es un rombo y no un paralelograma yo ahí planteo un problema directamente estoy en la geometría de dos pero pero los alumnos quizás van a buscar dibujos van a testear cosas pero pero el problema se plantea a partir de una geometría y lo que queremos es que los alumnos evolucionen dentro de esta geometría si es un criterio para saber dónde se ubican los problemas y si Alan Snek con él trabaja sobre los espacios y los OTM yo no les hablé de esto pero son es algo que se desarrolla actualmente es algo un poco complejo para desarrollarlo aquí en esta conferencia tan corta pero pueden ver pueden ver las OTM y los trabajos que ellos han desarrollado ok la última es una repetición si puede repetir cuál es el autor que desarrolla el concepto de resistencia de los objetos en la geometría dinámica sí es Colette Laborde sí es Colette Laborde Laborde ok él trabaja y también Sophie Sury Labernia que trabaja mucho estos aspectos y Restrecó y ella y lo pudiéramos ella trabaja una tesis de Restrecó también y este concepto es muy importante para la geometría porque modifica totalmente la manera de validar es decir que no se valida a partir de la percepción sino que 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 no podemos si no podemos por ejemplo fabricar un cuadrado que resiste sin modificar las propiedades sobre en las diagonales como se los he mostrado por ejemplo o en los lados ok perfecto luego si pudiera poner en la presentación esos nombres de manera que que los docentes que participen cuenten con esos nombres o que nos lo envía a nosotros de alguna manera para para poder pasarlo aquí lo pueden leer la borde está escrito perfecto ahí está y también perfecto perfecto muchísimas gracias y y todos los y todos los documentos citados se los voy a enviar por mail y tienen un ejemplar de cada uno por lo menos yo solo leo en francés y en inglés así que no no les mandaré material en español pero al menos tendrán un ejemplo de cada uno de estos documentos y esto le permitirá seguramente acceder a los documentos en español yo sé que Castela en particular ha escrito en español y seguramente ha escrito sobre estos temas ok perfecto estoy escribiendo que acá podrán solicitarme la información el PPT bueno está terminado creo le agradecemos muchísimo a Fabián por su disponibilidad por su claridad francamente es muy 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 claro muy muy bien la extensión creo que se extendió lo suficiente como para que lo que dio lo entendieran ojalá que pudiéramos hacer el año próximo más intercambios le agradezco mucho le agradecemos muchísimo de parte del Info y seguramente del IFA y bueno les agradecemos a ustedes y a todos los docentes por haber participado les deseamos que se hayan podido enriquecer lo más posible y que puedan poner en práctica este aprendizaje con sus alumnos bueno desde ya muchas gracias y los estaremos poniendo nos estaremos poniendo en contacto si nuevamente hay otras posibilidades de actividades muchas gracias que tengan muy buen día fue un gran placer para mí fue muy interesante hacer esta síntesis porque no es una conferencia que yo suelo hacer sino que es una síntesis de muchos trabajos míos así que para mí fue muy interesante interrogarme sobre este tema y para ver cómo poner en práctica esta didáctica también es Francia así que para mí también fue un desafío así que estoy a su disposición si puedo colaborar en otros proyectos será con un gran placer muchísimas gracias